Que me diga quererte, vida mía Que me hace sufrir si no me miras, dime que Cuando sé que de mí no quieres nada Cuando sé que en mis ojos se te olvidan ¿Quién te hizo tan lejos de mi vida? ¿Quién me tiene llorando en agonía? Dime quién, cuando sé que me dices Que te olvide cuando hay tanto de ti Que nos olvidan Ingrato amor, mal corazón Tú fuiste quien, quien me enamoró Ingrato amor, mal corazón Y fuiste tú quien me dejó Ingrato amor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para vivir? Ingrato amor, no puedo más Te tengo que olvidar Ven unido, dame alivio, no puedo más Ven unido, alivia mi dolor Un aplauso para Fer ¿Quién te puso tan lejos de mi vida? ¿Quién te puso tan lejos de mi vida? ¿Quién ató tu sonrisa al alma mía? Dime quién, cuando sé que de mí No quieres tardar Cuando sé que en mis ojos se te olvida Ingrato amor, mal corazón Tú fuiste tú quien, quien me enamoró Ingrato amor, mal corazón Y fuiste tú quien me dejó Ingrato amor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para vivir? Ingrato amor, no puedo más Te tengo que olvidar Ven unido, dame alivio, no puedo más Ven unido, alivia mi dolor Muchísimas gracias